Ella decide cuándo es de día, ella maneja el sol. Anda pintando toda la casa con trazos de crayón. Rojo en los muros, verde al oscuro, sillón del comedor. Y un poquito de azul celeste, aquí en mi corazón. El amarillo tiñe los vidrios y ella lo entiende bien. ¿Cómo es que pierde sus hojas verdes el paraíso aquel? Píntame un árbol que envejezca, pinta en mi habitación. Un árbol verde con hojas frescas, pinta con tu corazón. ¿Qué necesito, dulce Daniela, alguien que pinte aquí? Un mundo nuevo, píntalo nena, píntalo dentro de mí.